Yo ya avisé, se lo avisé, una vez, hora pa' esta, no hace falta repetirlo otra vez Y lo sabe, lo sabe, entonces no hable, que si no es pa' cerrar nada, entonces no es de mi interés, así que Sigan hablando mierda que yo estoy, ya están ocupando por ciento de dinero Nadie doma, doma, don Ante todo todo nos plante pa' que solo vos los cantes, ya te sonó interesante, son los zorros los parlantes Mante, tomo tiempo a darte cuenta que antes, no estés en el mismo lugar que yo, sabés que soy El pipito del eje que te dejó destruy, eh, flow, 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 no me lo van a sacar, go, 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 go El cable que va a flotar, esta bomba, bomba Apaga el celular, si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave, te puedo llevar a los lugares que más amén Esa parte está detonada, tipo esa parte la voy a repetir, está muy buena Paso mucho tiempo y ahora soy cantante, pero parece que no resultó importante, eh Ahora me habla cortante y no sabe que no soy el mismo dejante Formato de apaga el celular Me quedo muchos agudos De repente es algo super melódico, luego rompe, luego lo hace rápido Bien, 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 mi izquierda, bien, bien, bien Es que es otro nivel, tío Es otro puto nivel De todo lo que he escuchado, tanto de Pablo Londra como de Duki y ahora esta canción de Lit Kila Esta me parece la mejor canción que he escuchado de todos ellos Esto es la evolución del trap Me gusta que estén mezclando el trap con lo que son música electrónica Y aquí tiene como que hasta un sonido más rockero Esto es un trap rock casi Pues esto es Panorama Mundial Esta canción puede ser un hit aquí en cualquier parte Y además que habla de una, habla de su superación personal Y tiene un flow tremendo El coro, creo que el coro es uno de los más potentes que he escuchado hasta ahora De todas las canciones de inglés y español Ese es el coro más potente que me ha llegado Es como la sensación de que te están pegando guantazos Te tiran, te da tiempo a reincorporarte Y cuando te vas a reincorporar te vuelven a pegar otros dos guantazos Y por si acaso te vas a volver a levantar te pegan un tercero y te caes de ellos O sea, es en plan de Te vas a levantar El juicio ha pegado ya un salto a nivel de tanto musical como visual Esto es el trap argentino, estaba aquí Que ya era alto de por sí, vale Pues él es quien la ha hecho así Se ha puesto aquí a nivel de calidad, vale Él ha sido uno de los freestyles, de los mejores freestyles que ha habido de Argentina Sabe hacer música, sabe rapear Vos sos un random, no subís de rango, rant Te golpeo porque mamá no entiende ni mambo No podés, ni siquiera venís para acá a improvisar Dice brisa, pero vos estás limpiándolo para brisa Mientras que la brisa para cuando me escucha rapear Se trabó como veinte veces Y no yo, porque yo hago que esté yo Y los jueces nos lo botan hoy Les voy a mostrar que es una hortiva Me bota él, él, me bota hasta Simón Bolívar 3, 2, 1 Para los que no lo sepáis Litkila y Ekko han estado haciendo una gira por España Han tenido bastantes batallas de inscripción Chicos un segundo, este de aquí soy yo admirando a Litkila Va por buen camino Está haciendo cosas diferentes Está haciendo cosas que gustan Está haciendo cosas nuevas Simplemente quiero que ojalá la peguen todos ¿Sabéis? También Hace tiempo que la miro, pero nunca había lucido También Olvidemos el pasado, sé que apenas nos acordamos de ayer ¡Adiós! Un saludo ¡Gracias!